Hola amigos de WAPA, aquí es Robert Warrior Tech Guru, acabo de terminar ahora nuestro segmento aquí de televisión y hoy hablamos de GiphyCam, un app que te permite crear animaciones utilizando tus propias fotos y tus propios videos realmente está brutal, si eres fanático de los GIF, de las animaciones, aquí te presento este video Hola amigos de Virtualizate, bueno este fue el app que hablamos en WAPA Televisión, se llama GiphyCam y es un app que te permite utilizar tu cámara o tus fotos para crear los GIF, los famosos GIF o animaciones que hemos visto bastante en nuestras redes sociales, principalmente en Instagram, que están bien de moda lo bueno de GiphyCam es que puedes añadir efectos, puedes utilizar la cámara y no estás sujeto a utilizar los GIF que todo el mundo usa así que básicamente puedes crear tus propios GIF bajando videos o tomando videos y además le puedes añadir efectos super interesantes y cool como los que vemos ahí, que si bueno, las flechitas, que si las manos, que si los dibujitos y bueno, usted puede jugar con eso, si parece algo superficial, pero en realidad es muy divertido y vemos que tanto Apple como también la gente mismo de Samsung te permite crear tus propios animojis y aquí puedes crear tus propios GIF, así que está super chévere, GiphyCam, viene para Android y viene también para iPhone es completamente gratis, ok, así que ustedes síganos en Virtualizate, gracias a la gente de Sprint de Puerto Rico que hacen posible todos estos videos, así que datadicto, muévete a Sprint y síganos en las redes sociales a través de Facebook en Twitter, virtualizate